Como la quise y como la adoraba Yo la quería con todo el corazón Pero se fue de mi lado la ingrata Y me dejó como cosa sin valor Pero si vuelve llorando arrepentida Que la perdone por su cruel traición Yo la perdono con toda mi alma Porque ella para mi es lo mejor Pero si vuelve llorando arrepentida Que la perdone por su cruel traición Yo la perdono con toda mi alma Porque ella para mi es lo mejor No quisiera sufrir otra amargura Como la que esa mujer me dejó Pasan los días y pasan los años Pero tampoco la vuelve a ver yo Pero si vuelve llorando arrepentida Que la perdone por su cruel traición Yo la perdono con toda mi alma Porque ella para mi es lo mejor Pero si vuelve llorando arrepentida Que la perdone por su cruel traición Yo la perdono con toda mi alma Porque ella para mi es lo mejor Pero si vuelve llorando arrepentida Pero si vuelve llorando arrepentida Que la perdone por su cruel traición Yo la perdono con toda mi alma Porque ella para mi es lo mejor Pero si vuelve llorando arrepentida Que la perdone por su cruel traición Yo la perdono con toda mi alma Porque ella para mi es lo mejor De la perdono con toda mi alma De la perdono con toda mi alma